Hoy nuestro principal objetivo será presentarles nuestros simuladores tiempo real y vamos a darles un enfoque sobre las aplicaciones y los beneficios para sus proyectos de investigación y desarrollo, especialmente para aplicaciones de redes y de electrónica de potencia. Hoy me acompañan varios colegas. Me acompaña Julie Fortin-Morin, que es responsable comercial en Opal RT para América Latina y Arturo Baeza, responsable comercial en Opal RT Europe para el desarrollo de nuestras actividades en España. Además, tenemos la fortuna de contar con la presencia de Ezequiel Hernández, jefe de proyectos en Green Power Technology, una empresa ubicada en Sevilla, en España, y Ezequiel nos presentará su experiencia con los simuladores Opal RT que ha adquirido el año pasado y nos enseñará también los beneficios que ha podido sacar para sus proyectos de microredes, Smart Grids. Esto es el índice de nuestra presentación de hoy. Julie, en un primer tiempo, le presentará la empresa Opal RT para enseñaros quiénes somos y también os enseñará referencias de clientes que tenemos. Luego definiremos juntos lo que se entiende por simulación tiempo real, que significa exactamente simulación tiempo real y por ello daremos ejemplos de modelos que pueden estar simulados en nuestros productos. También presentaremos los beneficios de los simuladores tiempo real, sobre todo para el desarrollo de vuestros proyectos de I+.D. Y luego Arturo les presentará una parte dedicada a las aplicaciones concretas, las aplicaciones en sí, es decir, cómo y cuándo pueden trabajar con los simuladores tiempo real de Opal RT durante vuestros proyectos. Terminaremos nuestra presentación con un enfoque sobre la arquitectura software y hardware para daros detalles a todos los ítems que componen nuestros simuladores tiempo real. Y al final tendremos el testimonio de Ezequiel Hernández de Green Power que nos presentará su experiencia con los productos de Opal RT. Durante este webinario ustedes de hecho van a poder participar al enviar sus preguntas. En esta diapositiva vemos una sección que de hecho se llama preguntas en la cual pueden escribir directamente sus preguntas. Tomaremos dos a un par de ellas. No podremos contestar a todas en vivo, pero que no se preocupen, todas las preguntas estarán tomadas en cuentas y contestaremos por e-mail luego en los días siguientes. Pues de nuevo quisiera agradecerles por estar presentes esta tarde o esta mañana para América Latina y ahora dejo a Juli presentar e introducir la empresa Opal RT. Muchas gracias a todos por participar en nuestro webinario. Bueno, antes de todo es importante presentarse, así que ¿quiénes somos? Opal RT Tecnologías es una empresa canadiense que fue fundada en 1997 y que tiene sede en Montreal, en Canadá. Con más de 18 años de experiencia, Opal RT ahora tiene filiales en Francia, China, Estados Unidos, la India y Australia. Tenemos además una red amplia de distribuidores a nivel mundial, más de 130 ampliados y más de 500 clientes. Cada año nuestra compañía es muy orgullosa de reinvertir 20% de sus ventas en investigación y desarrollo. Lo que ofrece Opal RT Tecnologías son soluciones de simulación en tiempo real, es decir, una combinación de software y de simuladores numéricos en tiempo real. Nuestras soluciones permiten hacer la concepción y la validación de sistemas eléctricos y electromecánicos como de sistema de control. Gracias a su arquitectura, que incluye varios procesores y una FPGA, los simuladores en tiempo real, combinados con un software adecuado, permite hacer simulación acelerada, prototipado de control, hardware in the loop, que son conceptos que pueden ser usados también en diferentes sectores, como el de la energía, el sector aeronáutica, automóvil, de investigación y desarrollo y en el sector académico. Tenemos también, y como lo veremos más tarde, compatibilidad con MATLAB Simulink, PSSI, PSIM y otro software. Entre nuestros clientes, contamos con empresas de servicios públicos como Hidroquebec en Canadá, RTE en Francia, CEPRI en China y CENACE en Ecuador. Además, contamos con una presencia de manufactureros como ABB, Siemens, Schneider Electric y Alstom. Tenemos usuarios en universidades como la de KTH, la Universidad de Concepción, la Universidad de Los Andes y la Universidad de Micoacana. Y también adentro de laboratorios nacionales y centros de investigación como Pacific Northwest National Laboratory, National Renewable Energy Laboratory y MIT Lincoln Laboratory. Entonces, todos esos clientes usan la simulación en tiempo real para diversas aplicaciones. Pero antes de todo, ¿qué es la simulación en tiempo real? Antes de responder a esa pregunta, bueno, es importante recordarse que con herramientas de simulación offline como MATLAB Simulink, EMT, EMTP o PSSE, el tiempo de muestra no es idéntico a el del fenómeno real. Es decir, que en tiempo, en simulación offline, un fenómeno de 10 segundos puede demorar una hora de compilación. Sin embargo, cuando se habla de simulación en tiempo real, siempre se habla de una combinación de software y hardware. Y, bueno, esa combinación ofrece la posibilidad de obtener un tiempo de muestra exacto. Es decir, que en simulación en tiempo real, un fenómeno real de un segundo es un segundo de simulación. Pero la simulación en tiempo real no solo permite un tiempo de muestra exacto, sino también la posibilidad de simular algo que interactúe con sistemas reales y componentes físicos. Entonces, esta interacción con el mundo real permite obtener un nivel de fidelidad de los fenómenos estudiados mucho más grande. Para resumir, la simulación en tiempo real es una tecnología que combina software y hardware y que permite también obtener un resultado correcto en el momento adecuado y que también tiene una interacción con el mundo real. Diversos fenómenos de electrónica de potencia eléctrica o silencia pueden ser estudiados con esa tecnología. El tiempo de respuesta varía entonces de algunos nanosegundos a segundos, dependiendo, por supuesto, de los fenómenos estudiados. En el sector eléctrico, se usa la simulación en tiempo real para simular redes eléctricas, desde microredes hasta grandes redes nacionales, pasando por el sistema eléctrico de las naves eléctricas, de los aviones, de las autos, etc. Se puede usar también para hacer pruebas de relés de protección, SBC, HVDC y para estudiar el impacto de nuevas fuentes de energía renovables en una red actual o futura. Se puede también estudiar comportamiento de PMU y de sistemas CAD y, bueno, podemos realmente ayudarles a simular y estudiar cualquier tipo de componente y de fenómenos. Pero la simulación en tiempo real permite también simular convertidores eléctricos, motores eléctricos, drive, inversores y non-sillable converters. Permite desarrollar algoritmos de control de electrónica de potencia con un paso de muestra muy rápido y también probar controles existentes. De manera general, la simulación en tiempo real permite estudiar el comportamiento de un controlador o de una planta en diversos contextos. Como lo veremos más tarde, es posible simular ambas partes, la del controlador como la de la planta, y eso en diversos sectores como el sector eléctrico, automotriz y aeronáutica. Ahora que hemos definido la simulación en tiempo real, ¿cuáles son sus beneficios? Por experiencia, las pruebas en terreno son difíciles de manejar, que sea por la logística o los impactos, costosa en términos de tiempo, de recurso y de equipamiento, y a veces peligrosa. Entonces, con la simulación en tiempo real, los ingenieros e investigadores tienen acceso a una red, una planta, un controlador simulado y seguro, para reemplazar un equipamiento que no está disponible, que sea por razones de ubicación, de costo o de seguridad. En el contexto de un proceso de desarrollo del producto, la utilización de la simulación en tiempo real permite verificar progresivamente el desarrollo del producto a lo largo de todo el proyecto, y eso permite detectar los fallos con antelación en la etapa de concepción antes de la implementación y la integración. El uso de la simulación en tiempo real permite también tener una plataforma muy flexible que permite al ingeniero tener la posibilidad de probar una infinidad de casos y también de simular diferentes componentes sin riesgo o sin material adicional. Para resumir, la simulación en tiempo real tiene muchos beneficios, que sea para las empresas públicas, los investigadores, en las universidades, en los centros de investigación o también para los manufacturadores, entonces, como vamos a verlo más tarde, la simulación en tiempo real permite reducir el coste que sea para prevenir eventos que podrían tener consecuencias muy costosas durante las pruebas y la integración de un proyecto, se puede minimizar también los errores y permitir reducir el coste simplemente porque permite tener acceso a un equipamiento que sería a veces demasiado costoso. La simulación en tiempo real permite también reducir el tiempo por la velocidad de las simulaciones y la flexibilidad que ofrece la plataforma en términos de simulación. Y finalmente, el permitir reducir el riesgo por la posibilidad de simular cualquier tipo de caso o de equipamiento en toda seguridad. Entonces, daré la palabra a mi colega Arturo, que les presentará las aplicaciones de simulación en tiempo real. Hola, buenos días a todos. A continuación, vamos a ver cuáles son las distintas formas de utilizar simulación en tiempo real. Para entender mejor los tipos de aplicaciones, retomemos la diapositiva que presentó anteriormente Juli. En un sistema de simulación, distinguimos dos partes. La parte de control, que contiene los algoritmos, y la lógica para tomar las decisiones. Y la parte de planta, que es la parte del sistema a controlar. Entre ambas, intercambian señales, ya sean órdenes o medidas. Cualquiera de estas partes, total o parcialmente, pueden ser modelizadas y simuladas en nuestros equipos. Con Opal RT, realizamos simulación utilizando modelos. Principalmente, trabajamos con MATLAB, Simulink y SimPower Systems, aunque también utilizamos otros tipos de modelos, como los de PSSE o PSIM. El objetivo es poder implementar, de modo simple, algoritmos de control, modelos de baja velocidad, como pueden ser los físicos o mecánicos, modelos eléctricos o redes de potencia, y también podemos incluir scripts en código. Todo ello se compila de forma automática en el simulador de tiempo real. Dependiendo de qué parte del sistema simulemos, podemos distinguir distintas aplicaciones. MIL o Model in the Loop. RCP o Prototipado Rápido de Control. HIL, Hardware in the Loop. PHIL, Power Hardware in the Loop. O podemos tener un sistema híbrido en el que se van mezclando distintos subsistemas simultáneamente. Vamos a explicar brevemente los dispersos tipos en las diapositivas siguientes. En la simulación Model in the Loop, tanto la planta como el control son simulados con el objetivo de realizar una prueba de concepto, establecer la descripción funcional y concretar los estudios preliminares. La potencia de los equipos, el proceso en paralelo y nuestros solvers, nos permiten la obtención más rápida de los resultados. Hasta algunos cientos de veces más rápido. Por lo tanto, se pueden realizar más ejecuciones y se pueden detectar errores de forma temprana. Otro tipo de aplicación es lo que llamamos Prototipado Rápido de Control o RCP. En el simulador, ejecutamos el modelo del controlador y lo conectamos a través de una interfaz de entrada-salida con una planta real, mediante señalización digital o analógica. El objetivo es probar los algoritmos de control y validar nuestro diseño. Empleando un simulador, desligamos la parte software de la del hardware, lo que nos permite detectar errores y afinar parámetros durante la ejecución sin necesidad de disponer de un dispositivo físico. Cuando decimos que podemos ajustar los parámetros durante la ejecución, nos referimos a la posibilidad de cambiar valores on the fly, lo que ayuda a apreciar la influencia de estos cambios. El hardware in the loop es muy similar al Prototipado Rápido de Control, pero con las partes reales y las simuladas intercambiadas. Consiste en simular una planta para probar el controlador real, conectándolo al simulador a través de la interfaz de entrada y salida. La interconexión es similar a la del caso anterior, pero no hay que perder de vista que la parte real en este caso es el controlador. Las ventajas del HIL incluyen la realización de pruebas seguras y eficientes, pudiendo incluso realizar aquellas que serían difíciles de llevar a cabo con un sistema real, como pueden ser algunos tipos de fallos o situaciones peligrosas. Aquí podemos ver cómo se pueden utilizar los distintos modos de simulación en las distintas bases del proceso de construcción de un controlador. El Modeling the Loop nos permite estudiar los diseños del sistema completo. El Prototipado Rápido de Control se usa para la validación de los algoritmos y el afinado de los parámetros optimizando el controlador. Una vez que el RCP nos asegura que el controlador trabaja adecuadamente según las especificaciones, se procede a su fabricación y podemos probarlo con una red simulada mediante Hardware in the Loop. Hemos reducido los riesgos, se pueden realizar las pruebas finales con los equipos y plantas reales. Un caso especial es el Power Hardware in the Loop. Cuando es necesario integrar un sistema de potencia, como convertidores, paneles fotovoltaicos o una red de distribución, nos encontramos con que el rango de señales de tensión o corriente no casan con la red física. Para la conexión, necesitamos interponer entre el simulador y la red real un amplificador de potencia que amplíe o reduzca los valores a los rangos deseados. Vamos a ver un ejemplo. En este escenario, tenemos un sistema virtual implementado en el simulador en tiempo real que genera órdenes en forma de señales de voltaje, dado que la amplitud de estas señales es incapaz de citar a los dispositivos físicos que deseamos conectar, como podría ser una granja solar fotovoltaica o aerogeneradores, la gestión de un amplificador de potencia. En la planta, unos sensores toman las medidas y retroalimentan al control simulado. En el caso del ejemplo, las intensidades de la señalización de las medidas se encuentran en el rango admitido por el simulador, por lo cual está fuera del amplificador. Pero si no fuera así, se podrían reducir a través de la interfaz de potencia. A continuación, vamos a ver cómo se efectúa una simulación y qué tipo de soluciones ofrece Opal RT. Para realizar la simulación, se utiliza un PC host en este PC del usuario, se realizan los modelos y se ejecuta el software de Opal Artilar, que compila los modelos, los vuelca en el simulador y realiza las tareas de interfaz de gráfica. La conexión entre ambos se realiza a través de un enlace de CERNET. En el simulador, el modelo se ejecuta. Se registran los datos en un disco duro y se realiza la gestión de entradas y salidas. Los cálculos se llevan a cabo sobre uno o varios núcleos en paralelo y también dispone de una tarjeta FPGA que controla las entradas y salidas y que también puede utilizarse para labores de cálculo cuando el paso del ciclo desciende por debajo de los microsegundos. El chasis más utilizado por nuestros clientes es el OP5600. Esta familia de equipos incluye CPUs de Intel con hasta 32 núcleos y una tarjeta FPGA Sheilings de diversos tipos, incluyendo la IP7, que admite hasta ocho módulos de entrada y salida, que pueden ser digitales con 32 canales o analógicos con 16. Admite tarjetas de comunicación y conexión con otros dispositivos de expansión y se presenta en un formato enracable de 19 pulgadas. Con el mismo equipo se pueden realizar model Indeloup, prototipador rápido de control y hardware Indeloup. El OP4510 es un simulador muy versátil y muy utilizado cuando no se prevén grandes necesidades de expansión. Incluye una CPU de Intel con cuatro núcleos y una tarjeta FPGA Sheilings Kintex 7, que admite hasta cuatro módulos de entrada y salida. Admite conexión con otros chasis de expansión y se presenta en un formato compacto y enracable de 19 pulgadas. Con el mismo equipo se puede realizar model Indeloup, prototipador rápido de control y hardware Indeloup. En esta diapositiva podemos apreciar los cuatro paquetes de software que ofrecemos en OPAL ERT. Una misma plataforma hardware es capaz de utilizar cualquiera de ellos. En el eje Y podemos ver diversos tamaños de modelos hasta miles de buses trifásicos. En el eje X comparamos distintos tiempos de ciclo de simulación desde milisegundos hasta nanosegundos. El escenario más habitual se cubre con el iMegasim, que trabaja con modelos de cientos de nodos en ciclos de microsegundos. Según sus necesidades, contemplen circuitos mayores o más rápidos, podemos optar por distintos paquetes. Veamos a continuación algunas características de cada uno de ellos. En entornos de trabajo con transitorios electromagnéticos y ciclos de simulación del orden de 20 a 50 microsegundos, disponemos de dos paquetes a utilizar. El más popular, IMegasim, permite trabajar con modelos de MATLAB Simulink y SimPower Systems, entre otros, sobre el simulador. El tamaño del modelo medio para un paso de simulación típico de 50 microsegundos es de hasta 150 nodos por núcleo. Para simulación de redes más grandes y complejas, OPAL-RT ofrece HyperSim, que fue diseñado por Hidrokebeck. Dispone de su propio software de modelización y admite simulación de grandes redes con numerosos buses trifásicos y características que lo hacen muy apreciado por suministradores eléctricos. Si se busca trabajar con grandes redes, transitorios electromagnéticos y fasores, IFAESORSIM es el paquete ideal. A 10 milisegundos de ciclo de cálculo, el tamaño de red que se puede manejar por núcleo es del orden de 20.000 a 30.000 nodos. Se utiliza, por ejemplo, para la realización de sistemas SCADA y PMU. En aquellos casos en los que la velocidad de cálculo se vuelve crítica y exigen trabajar con ciclos de nanosegundos, se hace necesaria la utilización de la FPGA para la ejecución de los modelos. El paquete I-FPGA-SIM permite la programación de la FPGA y el volcado directo de modelos sobre esta. Cedo la palabra a Joan. Muchas gracias Arturo y Jury por sus presentaciones. Bueno, no hemos tenido preguntas de momento, pues esperamos que tendremos otras. Al final de la presentación, después del testimonio de Ezequiel, pues tendremos otra sesión para contestar a preguntas. Pues no duden en enviarlas y contestaremos estas preguntas. Entonces, ahora voy a dar el cursor a Ezequiel para que pueda presentar su experiencia en GreenPower con nuestros equipos de simulación temporal. Ok, muchas gracias Joan. De la Ezequiel. Ok. ¿Se está viendo? Se está viendo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, buenos días a los latinoamericanos, buenas tardes aquí a los europeos. Voy a hacer la presentación de nuestra experiencia con Opal RT, que hemos, la verdad que ha sido muy fructífera y no ha servido de mucho. Voy a hacer una introducción. La presentación va a estar dividida como en dos. Mi parte para presentar la visión de la compañía y un poco la presentación del proyecto donde utilizamos Opal RT. y mi compañero aquí, Jesús Galán, se va a adentrar más en cómo utilizamos los productos de Opal RT. GPTEC, que es la compañía de donde trabajo, es una compañía líder, una empresa líder en el desarrollo de dispositivos electrónicos de potencia en gran parte del mundo, pero con mucha presencia en Latinoamérica, donde tenemos, ofrecemos muchas soluciones para el sector de la energía. ¿Vale? Nuestra capacidad es el sistema, es la gestión avanzada de forma ágil y predecible de diferentes tipos de fuentes de energía. Nosotros surgimos de la parte de fotovoltaica, pero ya últimamente estamos en lo que sea transformar la energía. Nuestros productos están divididos en, como en cinco grandes apartados, que es el Smart PV, ¿vale? Que es la solución de fotovoltaica a gran escala, la grid capabilities en soluciones de Statcom, para dar servicios a necesidades que tengan ciertas grid codes de poder cumplir con la exigencia que tenga un país o la fábrica o el que esté entregando energía. Energy Reserve es producto de almacenamiento, con llave de llave en mano, porque una de las cosas que ocurre es que las energías renovables no pueden ser predecibles y con Energy Reserve nosotros garantizamos de que puedan cumplir con el grid code del país. El MS System, una fuente de energía, tanto sea propia como, o que sea de otro proveedor, y el diésel solar son sistemas híbridos para donde nosotros apuntamos a poder reducir el consumo de combustible utilizando energías renovables. Bueno, Green Power, ¿de dónde nació? Nació, fue fundada en el 2002 por experto de electrónica de potencia en la Universidad de Sevilla, es una spin-off de la Universidad de Sevilla, y haciendo convertidores para generadores eólicos, y así fue creciendo, metiéndose en lo que es la fotovoltaica, particularmente aquí en España. Después ya se empezó en el 2009 a expandir con Italia, 2010 en Estados Unidos, 2011 en Sudáfrica, y ya desde el 2012 en adelante la expansión ha sido a diferentes continentes, y estamos con soluciones no solamente de fotovoltaica, sino también de Statcom, y ahora, ya en el 2015 estamos terminando la solución de una planta de más de 100 megavatios, donde con un sistema de baterías hacemos que la planta cumpla con los requerimientos de la Green Goat de Puerto Rico, en este caso. Bueno, esa es un poco, muy resumida la presentación de lo que es Green Power, y ahora lo que empiezo a hacer es un poco a presentarle lo que fue, lo que es el proyecto CNH2 para nosotros, este es un proyecto de poder desarrollar para un laboratorio, una microorbrit, donde, si están viendo ahí, B1, C1, D1, E1, C1, son diferentes fuentes, B1 de supercondensadores, C1 fotovoltaica, D1 de batería, batería de litio de guión, L1, una pila de hidrógeno, y el F1, una pila de, una pila, perdón, un electrolizador. Son diferentes fuentes de energía, fuentes o cargas de energía, y después tenemos el A1 y el A2, que son generadores de tensión, generadores de función, como algo así que lo ha explicado Arturo, de poder generar la red. Entonces, el cliente lo que ha querido es poder tener la posibilidad de controlar a nivel de disparos, los B1 hasta F1, y poder generar también una red. O sea, ahora le voy a pasar el testigo a Jesús Galán, y le va a mostrar en qué partes hemos estado utilizando los productos de Opal RT, que la verdad han sido muchos. Hola, buenas tardes. Para empezar, comentarles que el suministro de equipos para el proyecto se seleccionó usando convertidores que Green Power ya tenía en carácter y valiado industrialmente. El proceso de diseño y puesta en marcha típico de un equipo, hacemos simulaciones en distintas plataformas, y después programamos el código a bajo nivel. Es decir, programando el DSP y la FPSI, después se hace la puesta en marcha en campo. Con la solución de Opal, lo que nos ha permitido es acelerar los tiempos de desarrollo. En este caso, y siguiendo los términos que nos ha comentado nuestro compañero Arturo, a través del modeling de luz, utilizando más la simulín, se diseña el control y se simula. Después, el paso a la programación a bajo nivel es bastante rápido. Opal te ofrece la posibilidad de pasar tu modelo directamente desde Simulín hasta la tarjeta de control, que en este caso es una máquina OP4500, y te permite reducir el tiempo de desarrollo. Nosotros antes tardábamos aproximadamente dos o tres meses en poder programar un código final en un equipo y con Opal RD somos capaces de hacerlo en semana. Entonces, estamos muy contentos con la experiencia. La máquina OP4500 ofrece todo lo que te hace falta para controlar un equipo. Tiene los bloques, a decir, para tomar las medidas del equipo de continuidad y la externa. Tiene una capacidad de ejecutar un código de control y también te permite configurar disparos PWM para atacar el convertidor. Ese sería el caso de uso del concepto de Rapid Control Protecting, donde los tiempos de desarrollo se ven acortados gracias al paso que hay entre Simulín, entre el modelo Indelux y el control a bajo nivel. Seguimos con la figura inferior. Se puede ver un caso, ya lo ha explicado Arturo, un caso de uso del Power Hardware Indelux. En este caso, nuestra decisión, lo que nos pedía el cliente es que en la microred pudiéramos simular un equipo que no teníamos. En este caso, se pone un ejemplo de un supercondensador y su sistema asociado. En Hardware Indelux, con la misma máquina OP4500, somos capaces de simular el comportamiento de un supercondensador, el inversor que esté controlando el supercondensador, ponemos las referencias de equipo, medimos lo que es la simulación, la corriente que nos sale y a través del control con los disparos somos capaces de recrear las formas de onda que aparecen en la simulación. De tal manera que la microred está viendo el comportamiento de un equipo que no tiene integrado todavía. En este caso, también vamos a aplicar el concepto de Power Hardware Indelux, pero utilizando la máquina OP5600. El cliente no nos exigía una determinada capacidad de procesamiento porque estaba interesado en simular redes eléctricas de bastante complejidad. En este caso, para eso se seleccionó la máquina OP5600, también de Opal, y en ella se han incluido los modelos de redes eléctricas complejas con bastante nudo. Esta máquina se usaría como hardware Indelux puro, mandaría unas referencias de unas consignas de tensión a la otra máquina OP4500, que es la que se encargaría de ejecutar el concepto de Power Hardware Indelux, de tal manera que la simulación de la microred eléctrica que se ha realizado en la OP5600, seamos capaces de transportarla a la microred de baja tensión que sé que le explico en la primera diapositiva. Como resumen final, los puntos que nosotros hemos visto que nos han aportado más a la empresa en términos de desarrollo, en Hardware Indelux nos permite hacer una emulación de sistemas no disponibles. En este caso, por ejemplo, en la planta del cliente utilizamos paneles fotovoltaicos, pero gracias a la emulación en tiempo real podemos hacer que la microred se comporte como si tuviera dicho parámetro. Y otra cosa muy importante en el tema de ajustes de parámetros, antes de la tecnología de OP4 nosotros hacíamos simulaciones en distintos softwares de electrónica de potencia como también, como más la Simulink o PSK y después cuando se ponía en marcha el convertidor, los parámetros, los ajustes de control, típicos parámetros de los KPK y no se ajustaban a lo obtenido en simulación. Con la alimentación que se puede utilizar con las máquinas de OPAL por escapar de ajustar los parámetros de forma más cidadina lo que vas a tener en la realidad con el equipo conectado. Y el caso de Rapid Control Prototyping también lo expliqué antes, simplemente nos permite acortar los tiempos de desarrollo volcando directamente en el hardware de control lo que hemos obtenido de las simulaciones realizadas en más la Simulink. Bueno, eso ha sido el resumen tanto de la empresa como del trabajo. El trabajo la verdad que ha sido un año trabajando y la empresa bueno, ya saben que hace 12 años que estamos, pero ese es el resumen de la presentación que teníamos para OPAL RT. Y aquí la presentación va a quedar disponible para todos. Muchísimas, Ezequiel, muchísimas gracias Jesús también. Sí, porque he visto un par de preguntas sobre lo que sería posible enviar las presentaciones y esto sí, claramente posible. Después del webinario os enviaremos tanto la presentación de OPAL RT como la de Green Power Technology. Muchísimas gracias de nuevo Ezequiel y Jesús. Y si es posible Ezequiel darme el mando de nuevo. Sí. Ahí está. Ya está. Muchísimas gracias. Pues durante esta hora y media hemos visto varias cosas, ¿no? Habéis visto varias cosas sobre lo que ofrecemos en OPAL RT sobre la parte de simulación temporal. Esta diapositiva tiene como objetivo resumir un poco lo que hemos visto durante estos 45 minutos. Primero, lo que podemos decir es que OPAL RT ofrece soluciones de simulación temporal para todos los conjuntos de sectores industriales. Hoy, OPAL RT tiene clientes en el sector de las energías, del smart grid, pero también en el sector automóvil y aeronáutico. La razón es que estamos basados en software COTS tipo MATLAB Simulink y este software de modelización está muy utilizado en todos los sectores industriales. también se puede utilizar para todos tipos de aplicaciones. Hoy hemos visto muchos ejemplos con electrónica de potencia y redes, pero también tenemos experiencia con sistemas automática e incluso con mecatrónica. Al final, nuestros productos son utilizados por empresas y más de académica y también industrial. Por ejemplo, en OPAL RT Europe, nuestros clientes mitad son universidades y centros de imágenes académicos y otra mitad son empresas industriales. Lo que hemos visto también sobre todo con la presentación de Arturo es que podemos y ustedes pueden utilizar nuestros productos para todas las fases del ciclo de desarrollo, el famoso V-Cycle. Hemos visto varias aplicaciones, lo que llamamos Model in the Loop, simulación pura, la parte de prototipado rápido de control para validar sus algoritmos de control desarrollados en MATLAB Simulink y luego la parte de Hardware in the Loop, la validación de su controlador que pueden conectar a una red simulada o a un sistema simulado con el simulador temporal de OPAL RT. Hemos visto también que tenemos varias software suites dependiendo del proyecto sobre el cual están trabajando, por ejemplo un proyecto de electrónica de potencia va a requerir posiblemente una ejecución del modelo en FPGA, tenemos y FPGA SIM por ello. Si quieren trabajar con simulación sobre procesadores tenemos la software suites y MegaSim basada en MATLAB Simulink. Todas las software suites de hecho están compatibles con el mismo hardware y esto es una ventaja para ustedes. Ofrecemos cálculo multiprocesador y multi-rate cuando decimos multi-rate es varios pasos de simulación a la vez y también para hacer la conexión entre la parte simulada y su equipo físico trabajamos con entradas y salidas rápidas digitales analógicas gestionadas directamente por la tarjeta FPGA del simulador. También podemos manejar señales rápidas tipo PWM por ejemplo. Al final es un conjunto de herramientas que no reemplazan prototipos y maquetas físicas sino que completan las pruebas antes de llegar a este último paso. La idea es asegurar y detectar lo antes posible posibles errores durante sus desarrollos. El objetivo es que cuando llegan a las pruebas físicas ya saben que funciona y normalmente no hay nuevas sorpresas. Esto es una alternativa a la detección de fallos durante pruebas físicas se dan cuenta muy tarde y casi hay que empezar de nuevo. Aquí hay una pérdida de tiempo y también de dinero. Tiempo es dinero esto es una ecuación yo creo internacional. en esta diapositiva ¿cómo podemos empezar juntos? Porque hablamos de productos software y aquí la idea es darle esta oportunidad de evaluar también nuestros equipos para sus proyectos. En Opal RT particularmente en Opal RT Europe tenemos un equipo con un soporte técnico que puede hacer correr en tiempo real sus modelos. Si quieren evaluar la fiabilidad técnica de su modelo y verificar que da resultados en tiempo real es algo que podemos hacer con un equipo nuestro. También podemos poner a disposición de universidades y empresas plataformas adaptadas durante uno o dos meses y también ofrecemos formaciones incluidas en sus oficinas. La idea es por ejemplo ¿quiere evaluar nuestros productos? Pues enviarnos un modelo le podemos prestar una plataforma y también una formación para que durante uno o dos meses puedan trabajar con esta plataforma. Y también claro que ofrecemos la venta de estos equipos como editor de software y proveedor de hardware vendemos estas soluciones llave en mano y aquí que sea Julie para América Latina o Arturo para España pues están a su disposición si quieren una propuesta técnica y una propuesta de precios al tomar en cuenta que pueden empezar con una configuración pequeña y que luego puede volverse muy muy escalable. Hemos hablado por ejemplo de la plataforma en sí del simulador OP5600 o del OP4510 tiene varios procesadores esto significa que según sus necesidades activamos uno dos o hasta cuatro por ejemplo para el chasis pequeño pues podemos activar uno y luego en el futuro si quieren más potencia de cálculo podemos activar los demás de forma software entonces soluciones escalables para sus proyectos pues esto era mi conclusión de toda forma lo repito este webinario y esta presentación pues les estará enviada si lo desean os enviaremos esta presentación durante la segunda parte de nuestra presentación de hoy hemos tenido un par hemos recibido un par de preguntas pues muchas gracias por estas preguntas estoy mirando leyendo una que dice pues para aplicaciones en electrónica de potencia es posible implementar modelos de convertidores no convenciales o sea convertidores en fase de investigación esto es muy buena pregunta la respuesta es sí de hecho ofrecemos las dos metodologías en Opal RT cuando entregamos el simulador con el software ofrecemos librerías de modelos estándares de convertidores ACDC DCDC por ejemplo pero bueno nuestra idea es darnos también toda la flexibilidad de ejecutar sus propios modelos y esto lo hacemos de la forma siguiente en MATLAB Simulink de hecho nuestro software se trata de librerías añadidas y una de ellas se llama Artemis y en esta librería hay componentes de convertidores con los cuales pueden construir sus propios modelos otra forma también de trabajar y esto Arturo lo presentaba en la diapositiva tipo de modelos que se pueden ejecutar hay una parte de un ejemplo era su propio código C entonces es posible importar su propio código C dentro del modelo MATLAB Simulink a través de una S-function y luego simular este modelo en la plataforma temporal real también he visto una he leído una pregunta sobre la diferencia entre el prototipador rápido de control y lo que puede ofrecer soluciones tipo Texas Instruments eso también es una muy buena pregunta ya lo hemos tenido pues la diferencia entre una tarjeta de Texas Instruments y una plataforma Opal RT de prototipador rápido de control de hecho no estamos hablando de lo mismo puesto que la tarjeta de Texas Instruments es vamos a decir una etapa más normalmente la filosofía es la siguiente nuestros clientes utilizan la plataforma de prototipador rápido de control para ejecutar el algoritmo en sí desarrollado en MATLAB Simulink esta metodología permite optimizar cambiar parámetros y ver si hay posibles fallos antes de integrar el código en la propia tarjeta de control que podría ser una tarjeta Texas Instruments por ejemplo entonces son dos metodologías pero diría de cierta forma complementarias bueno pues yo he contestado estas dos preguntas he visto que hemos recibido otras durante la presentación tal como se lo había dicho pues vamos a recuperar estas preguntas y contestar por email y bueno pues cualquier cosa si lo necesitan perdón aquí tienen los contactos de la gente de Nopal RT con quien pueden contactar entonces hay Julie Fortin-Morin para América Latina Darcy Laronde para México y luego Arturo Baeza y yo para España aquí tenéis los emails de toda forma les enviaremos la presentación con estos datos de contacto y no duden en contactarnos si quieren una presentación enfocada a sus actividades y si también están interesados en recibir más información técnica de nuevo quisiera agradecerles a todos por su participación a este webinario de hoy y bueno esperamos verles muy pronto muchísimas gracias